Buenas tardes, vamos a comenzar con las ponencias de esta tarde y tengo aquí a mi lado a Emilio Ruidi Arcaute que es licenciado en Bellas Artes y diplomado en Restauración, especializado en el Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte de Madrid, aquí en el actual IPCE y en el Instituto Royal du Patrimón de Artística, el IRPA de Bruselas. Con una larga trayectoria profesional e investigadora ha sido coordinador del Grupo Español de Trabajo sobre Conservación y Restauración de Arte Contemporáneo. Ha participado en proyectos europeos como Inside Installations, Preservation and Presentation of Installation Art dentro del programa de la Comisión Europea Cultura 2000 o Escultura Policromada Religiosa de los siglos XVII y XVIII, estudio comparativo de técnicas, alteraciones y conservación en Portugal, España y Bélgica dentro del programa Marco Rafael 2000. En la actualidad es miembro de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Conservación del Patrimonio del siglo XX. Ha estado en él desde sus inicios, desde la Comisión de Redacción del Plan y quiero agradecer de forma personal que Emilio ha hecho un verdadero esfuerzo por estar hoy aquí. Estuve diciendo que si no podía venir que enviaba a alguien en su nombre y yo le pedí que viniese por favor en persona porque de él partió la idea de este proyecto. Cuando iniciamos la Comisión del Plan Nacional, él tenía muy claro que las entrevistas eran un recurso esencial, como nos va a mostrar fue uno de los pioneros en su uso en España y él sabía lo que había, lo que había en arte, lo que había en diferentes instituciones y creía que un proyecto que intentase unificar, intentase saber qué es lo que había en todos los centros, era algo muy importante. Entonces, como padre de la criatura, le agradezco muchísimo que esté aquí y que comparta esta ponencia con nosotros. Muchas gracias, Emilio. Buenas tardes. Espero que la gente aguante porque creo que va a ser un poco pesado, pero intentaré no alargarme mucho porque no es una materia demasiado atractiva. Vamos a hacer hoy un pequeño viaje en el tiempo, es una cosa muy sencilla, a través de la evolución de las entrevistas a artistas dentro del mundo de la conservación. Veremos, en primer lugar, un resumen de una forma muy somera, el marco en el que se originan, que es la evolución de la restauración de arte contemporáneo en el siglo XX. Vamos a ver los orígenes de la recogida de información de los artistas como fuente primaria y la generación de las primeras bases de datos y el desarrollo metodológico, tecnológico que se ha llevado a cabo en muy pocos años hasta llegar a su generalización, haciendo referencia especialmente a lo ocurrido en España y poniendo el acento en algunos hitos que me parecen especialmente relevantes y que no siempre se conocen. Todo ello desde una visión subjetiva, desde mi visión particular como actor y testigo de este desarrollo y por eso pido disculpas de antemano porque puedo caer en ser un poco pesado y en hacer demasiadas referencias a mi actividad. Es inevitable, entonces, bueno, pido perdón. En cuanto al desarrollo de la restauración de arte contemporáneo, a mediados del siglo XX todavía se seguía trabajando con criterios clásicos, convencionales. Entonces, un Miró era igual que un Velázquez y se trataba de forma general con los mismos criterios y la misma metodología. Es a partir de mediados de ese siglo cuando se empiezan a cuestionar esta forma de trabajo y además también es un momento en el que surgen nuevos materiales y nuevas técnicas, tanto para ser utilizados, que son utilizados en la creación, pero también en la restauración. Es un momento con cambios en la profesión. Aquí voy a poner como ejemplo de cómo se trabajaba el Garnica de Picasso, que es un ejemplo muy característico. Es una obra que se restaura en el MoMA de Nueva York y se restaura con criterios convencionales. Se hace un rentelao con cera resina, como se hacía en Bélgica y en otros centros de referencia. No, hoy en día, se puede poner en tela de juicio, se puede ver si era o no conveniente este tipo de tratamiento, pero entonces era un tratamiento convencional y no, en fin, se hizo con todas las parabienes del momento. En los años 60 ya se empieza a tomar conciencia de la aparición de nuevos retos, fundamentalmente estéticos. Se empieza a trabajar, sobre todo en el grupo de pintura del siglo XX dentro del Comité de Conservación de ICOM, sobre problemas de limpieza, sobre tratamiento de superficies mates y sobre las nuevas técnicas artísticas que empiezan a aparecer. Entonces, todo esto genera problemas nuevos y tienen que buscar nuevas soluciones. Entonces, estamos hablando de cómo se pensaba entonces, se pensaba en pintura, era un grupo de pintura. Y aquí ponemos otro ejemplo, bueno, dos ejemplos, porque son dos cuadros de Miró, que son una pareja hechas a la vez, para David y para Emilio, dos nietos de Miró, que cuando los nietos crecieron se fueron cada uno a distintos sitios y Emilio, en Estados Unidos, pues decidió que la obra necesitaba una restauración y quien restauró, restauró también con criterios más o menos clásicos y le dio una protección al final. Eso quiere decir que modificó totalmente el equilibrio de los colores y marcó totalmente la pincelada. Normalmente es una superficie mate, Miró era uno de los muchos que en aquella época les gustaba trabajar con obra mate. Marca totalmente la pincelada y después de la restauración, como veis en este fragmento, después de eliminar los restos de barniz, sin embargo, no se llega al estado original, sino que la obra queda transformada. Eso muestra muy claramente que hay que tener muy claro qué tipo de obra tienes y cómo tienes que tocarla. El hecho de que ellos trabajaran sobre las superficies mate es porque se daban cuenta de que estaban pasando este tipo de situaciones que modificaban totalmente las obras. En los años 70 surgen ya nuevos criterios para afrontar la restauración y la conservación del arte contemporáneo. Se empiezan a realizar fichas con datos técnicos de las obras, se empiezan a realizar pruebas de envejecimiento y a ensayar sobre probetas, se empieza a tomar conciencia de la necesidad de respetar los aspectos conceptuales, las ideas que el artista tiene y quiere transmitir. Y todo eso se empieza a implantar gracias o por culpa de Althoffer, que es un personaje clave dentro del desarrollo de la teoría de la restauración de arte contemporáneo. Él estaba trabajando desde los años 60, crea el Centro de Conservación de Düsseldorf y pone en práctica toda esta metodología que hoy todavía se sigue utilizando porque es la que ha acabado siendo la forma de trabajo sistemática ante una obra de arte contemporáneo. Y sin embargo en su momento tuvo que aguantar todo tipo de desprecios, insultos, era un loco, qué tonterías dice, ¿no? Y sin embargo hoy en día todas las personas que trabajamos en el mundo del arte contemporáneo sabemos que es la referencia de la restauración. A partir de los 90 hay un movimiento ya universal, la especialización de la profesión es ya una realidad, surgen numerosos grupos de trabajo nacionales e internacionales, hay una demanda creciente de especialistas para los nuevos museos que se están creando en España, es el momento en el que se crean la mayor parte de los grandes museos de arte contemporáneo, y también hay una globalización de criterios técnicas y metodologías de estudio y trabajo. Estos dos son ejemplos de proyectos que potenciaron la universalización de ese tipo de cuestiones, y hablaré más adelante un poco sobre ambos. Bueno, pues en ese contexto de cambio de mentalidad se genera la necesidad de crear bases de datos con información sobre las técnicas que emplean los artistas. Las primeras experiencias de recopilación de información de los propios artistas como fuente primaria son de los años 60, 70. Son pocas, son aisladas, y por lo general suelen ser sencillas o esquemáticas. Pero hay varios hitos que marcan cómo se va generalizando. En 1976 hay una conferencia en Old Island sobre el uso de las computadoras en la conservación. Y en esa conferencia, Rastin Levenson, restauradora en aquel momento, que trabajaba en el Departamento de Conservación del MED, del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, planteó la idea de almacenar en una red computarizada toda la información que ella recogía y actualizaba regularmente sobre técnicas de los artistas modernos. Ella tenía mucha información y iba haciendo carpetas físicas. Y decía que sería conveniente crear una red, crear una base que sirviera para que otra gente pudiera usarla y además que se pudiera actualizar de una forma mejor. Al año siguiente, en Düsseldorf, Althoffer organizaba un simposio sobre restauración de arte moderno en el que, entre otras cuestiones, se plantea la necesidad de colaborar con los artistas de cara a la restauración de las obras. En el centro de Düsseldorf también, durante el periodo de 1978 al 83, realizan un proyecto sobre conservación de arte contemporáneo, aunque ellos ya llevaban desde los años 60 realmente trabajando en la acumulación de documentación sobre materiales, técnicas y formas de restauración y generaron una primera base de datos todavía con tarjetas perforadas. O sea, estamos hablando de la arqueología de las bases de datos y esto, ¿no? Este era un proyecto que estaba financiado por la Volkswagen y quería también potenciar el registro mediante entrevistas y cuestionarios dirigidos a los artistas de la información sobre sus técnicas y criterios. En 1980, en Ottawa, se organiza un simposio internacional sobre la conservación de arte contemporáneo. Se presentan varios trabajos de restauración en los que los autores habían aportado, los autores, los creadores, los artistas habían aportado información importante a la hora de las intervenciones y se plantea esa necesidad de recoger y registrar mediante cuestionarios y entrevistas ese tipo de información. Al año siguiente, también en Ottawa, el Congreso del Comité de Conservación de ICOM se organiza allí en Ottawa y Karen Bays y Joyce Hill Stoner en el grupo de pintura del siglo XX presentan una serie de registros de bases de datos de distintos centros que están trabajando en la recopilación de datos mediante entrevistas a artistas. Aquí vemos cómo se trabajaban aquellos primeros años. Esto está sacado de un texto de Altofer. y estas son algunas de las instituciones que estaban trabajando entonces de una forma más o menos regular recopilando información de los artistas. La National Gallery de Canadá, Barnaby Gallery de Canadá, el Centro de Restauración de Düsseldorf, una serie de centros. hay una gran diferencia de unos cuestionarios y otros. Unos eran muy someros con muy pocos datos con justo referencias a la técnica, al medio, muy poco más, mientras que otros como el de Düsseldorf era realmente muy extenso con muchísimas cuestiones, con muchísimas preguntas, muchos epígrafes. Este tipo de cuestionarios en general lo que pretendían era recopilar y registrar información técnica sobre las creaciones contemporáneas para ser utilizadas por los investigadores y especialistas en conservación y registrarlas a ser posible digitalmente, con un registro informático. También ayudar a la decisión de compra al poder valorar previamente los inconvenientes inherentes en ciertos materiales. En algunos museos lo que pretendían era decidir previamente si la obra iba a traer muchos problemas o no. Entonces, sabiendo cómo estaba hecha decidían si compraban o no. También servía para planificar las estrategias de conservación preventiva y así evitar los riesgos de las obras que componen las colecciones. En este caso, en algunas obras, lo que se planteaba es que si eran obras muy complicadas o si tenían unas partes efímeras, estoy pensando en obras que llevan fluorescentes, etc., tienen una vida limitada, pedían repuestos. Entonces, decían, bueno, si la obra va a llevar este tipo de elementos, se compra la obra y se compran repuestos. O sea, que se llegaba a ese acuerdo para que la obra durara más y que hubiera una estrategia de mantenimiento. También se querían recoger los datos para planificar coherentemente la restauración de las obras deterioradas y coherentemente por el conocimiento de los materiales y coherentemente por el conocimiento de los criterios de los artistas, por respetar sus intenciones. y conocer la composición y características de los materiales sin necesidad de tener que hacer costosísimos análisis químicos, etc. Si tú ya previamente tienes información técnica, si sabes con qué materiales has realizado las obras, pues te puedes evitar una serie de estudios que van a ser costosos. Fruto de ese tipo de trabajos hay distintas publicaciones de aquel periodo. Algunos son artículos que se presentan en congresos o en la revista de conservación, en Studies in Conservation, pero algunos como el de Gácer Castillo es un libro sobre restauración, sobre materiales y técnicas de los artistas modernos. varios son publicaciones sobre entrevistas a artistas y el último que pongo es realmente es un trabajo fin de curso, no está publicado, pero es bastante interesante también sobre las entrevistas sobre los materiales y las técnicas pictóricas de cara a la conservación. Entonces, esto lo que está mostrando es que en muy poco tiempo se genera una necesidad, se genera una conciencia y que una de las formas de afrontarlo es precisamente hablar con los artistas e intentar obtener la mayor información posible sobre su obra. Bueno, pues este es un ejemplo de las publicaciones. Bueno, aquí me veis. poco tiempo después esto es de principios de los años 80 yo estaba también trabajando en esas ideas estaba relacionándome con los artistas y poco después al poco de ingresar en la diputación dado que la colección del Museo de Bellas Artes de Vitoria del que surge luego de la colección de Contemporáneo surge el Museo Artium tenía una de las colecciones de arte moderno y contemporáneo más interesantes a nivel nacional y que a mí me interesaba el tema evidentemente empecé a realizar un cuestionario siguiendo los modelos anteriores o sea siguiendo los modelos de Altofer y de otros especialistas haciendo un poco una versión intermedia no tan extensa como la de Altofer pero para muchos muy extensa y ese cuestionario se diseñó fundamentalmente eso para recabar información de cara a posibles intervenciones porque yo me iba a tener que encargar de hacer ese tipo de cuestiones entonces necesitaba la información no sé si se verá muy bien porque la letra es muy pequeña el cuestionario tiene varios apartados el primer epígrafe son datos personales es algo muy sencillo simplemente hay una cuestión que es la formación además de la nacionalidad el nombre la formación el preguntar si la formación es académica o no hoy en día no es nada relevante pero puede ser relevante en algunos casos porque puede indicar que tu modo de trabajar va a ser más o menos convencional o más o menos clásico el segundo apartado que es un apartado genérico datos técnicos de su obra son preguntas genéricas sobre si hace pintura tradicional sobre si hace escultura tradicional sobre si hace pintura con métodos modernos o no tradicionales etcétera son pinturas son preguntas genéricas son preguntas básicas en el siguiente epígrafe ya se empieza a hablar de las preparaciones los soportes los soportes entonces se hace un listado de soportes evidentemente no están todos pero son los más habituales se puede responder este es uno de los problemas que hay con este tipo de cuestionarios y Altofer ya lo decía también que claro como se pueden responder hacer respuestas múltiples a veces no es las respuestas de unos no son comparables con las respuestas de otros entonces se genera información que puede ser muy diversa según las encuestas pero individualmente son muy interesantes entonces se hace preguntas sobre los materiales se da siempre un apartado de aclaraciones en el que nuestra intención es que se añada información pero como veremos no siempre pasa después la preparación qué tipo de preparación se aplica si se aplica si es industrial si es artesanal hecha a mano en las aclaraciones lo lógico sería poner si es hecha a mano pues cómo se hace esa preparación etcétera después la capa pictórica en el que se dejan opciones además a respuestas mixtas porque muchas veces hay técnicas mixtas que utilizan óleo pero pueden utilizar también acrílico y pueden mezclar acuarela con óleo en fin hay ese tipo de opciones y finalmente la capa de protección un tema muy importante como ya hemos visto porque las protecciones el tema de la protección es algo que caracteriza mucho al arte contemporáneo el dar o no dar protección y el sentido del acabado de las obras pero también nosotros teníamos un apartado que iba dirigido a conocer los criterios de los artistas de cara a respetar en las intervenciones que se hicieran su derecho moral sobre las obras porque ellos pueden decir que no se manipule no se transforme su obra entonces para respetar eso había un segundo apartado en la que se hacen varias preguntas que también son relativamente ambiguas pero es que es lo que hay la primera es una pregunta genérica si tiene conocimiento de problemas con sus obras y qué tipo de problemas entonces en ese caso nos interesa saber si han tenido problemas con un tipo de producción o si un tipo de técnica les ha dado problemas etcétera la siguiente cuestión es criterios del artista en materia de conservación y restauración cómo le importa qué grado de importancia si es ninguna poca mucha la conservación de sus obras hay que tener en cuenta que hay artistas que trabajan con técnicas tradicionales y no les importa tanto cómo se deteriora la obra y hay artistas que trabajan con técnicas realmente efímeras y quieren que se conserve la obra perfectamente y eso nos puede cruzando unas cosas con las otras lo vamos a percibir vamos a verlo también se pregunta es que no lo veo bien sobre el aspecto acabado también sobre el barnizado si le da mucha importancia al acabado etcétera se pregunta también sobre quién debe restaurar quién debe intervenir su obra si nadie debe intervenirla si es él si es el artista o el artista los que tienen la única posibilidad de intervenir la obra si quieren que sea el restaurador pero bajo sus criterios o si quieren que sea el restaurador independientemente la realidad es que lo que más abunda es que quieran que sea el restaurador bajo el criterio del artista pero hay de todo hay gente que dice que es tu problema y hay gente que dice que no yo o que no se toque entonces hay otra pregunta que tiene que ver con estar pensando más cuando no esté el artista ¿no? ¿quién puede opinar sobre esas cuestiones? ¿a quién se le debe preguntar? el artista es uno si vive pero después están el propietario el crítico de arte en fin una serie el historiador de arte etcétera y ahí las respuestas son bastante variables aunque suelen ser bastante críticos con algunas entonces todo este tipo de cuestiones como la última de si creen aceptable el que existan piezas de repuesto ¿no? para sus obras muchas personas trabajan con obras que son industriales y que se degradan entonces una forma muy sencilla de repararlas es sustituir esos elementos antes hemos hablado de los de los fluorescentes ¿no? pues en ese caso son piezas que sustituyen a la otra y sin embargo la obra se mantiene a pesar de haber cambiado el objeto entonces este tipo de de cuestionario lo realicé y a mediados del 87 lo empecé a mandar por correo y se recibieron las primeras contestaciones en noviembre en febrero del año siguiente en el 88 presento el cuestionario en la revista Cian en el número 8 de la revista pero ese mismo año se celebra aquí en el en el MEA que en el antiguo museo español de arte contemporáneo todavía no existía el reina sofía como tal aunque ya se estaba preparando se celebra unas jornadas del 17 al 20 de mayo organizada por la asociación de conservadores técnicos de bienes culturales y en esa reunión yo propuse tener una reunión otra específica para la creación de un grupo de trabajo sobre la conservación de arte contemporáneo una idea que fue bien acogida por varias personas y que aceptaron el tener ese tipo de el juntarse para hacer crear un grupo a raíz de esa de ese primer contacto en Madrid nos juntamos en Sanría para la creación del grupo nos juntamos en octubre de ese mismo año y ahí se tomaron varias decisiones la creación del grupo español de arte de trabajo sobre conservación y restauración de arte contemporáneo el head crack suena fatal pero bueno era simplemente era una opción muy fácil que tendría la sede en Vitoria en el servicio de restauración de la diputación yo quedé encargado de la coordinación y ahí estuve durante ocho años se iba a trabajar siguiendo un poco el modelo de los grupos de trabajo de ICOM que se reúnen periódicamente que tenían un programa de trabajo o sea se trabajaba sobre temas de investigación podía ser sobre terminología podía ser sobre metodología sobre criterios y además se veían casos concretos uno de los primeros temas que se eligió fue precisamente la realización de una base de datos siguiendo el modelo que yo ya había generado se aceptó ese modelo se asumió como parte del grupo y se incorporó a los trabajos durante ese periodo de mi coordinación aparte de la reunión de de Barría la reunión fundacional tuvimos otras tres reuniones la segunda se hizo aquí en el instituto la tercera se volvió a hacer en Vitoria y la cuarta se hizo en Barcelona en el Museo Miró en la Fundación Miró una de las cuestiones que planteábamos es que aunque la sede estuviera en Vitoria las reuniones pudieran ser en distintos sitios en la tercera reunión celebrada en Vitoria invitamos a Altofer y vino y presentó una comunicación que aparece publicada en las actas él había venido alguna vez a España pero pues en algún congreso de ICOM y tal muy muy pocas veces bueno pues como he comentado el cuestionario se había asumido en el grupo y una de las cosas que se estuvo discutiendo en las primeras reuniones fue qué tipo de base de datos hacíamos un poco lo que habían hecho en otros sitios plantear guardar esa información en bases de datos al final se optó por Gnosis que ya está totalmente obsoleta y los primeros trabajos los primeros resultados de sobre esos cuestionarios se presentaron en la reunión de Madrid o sea al poco tiempo a los dos años de estar trabajando con ella en 1993 publicó un pequeño artículo sobre la base de datos del grupo en el número 3 del boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio que es las primeras versiones de lo que luego ha sido la revista PH del Instituto ese mismo año presento en Washington en el Congreso de ICOM Conservación una comunicación sobre los puntos de vista de los artistas de cara a la restauración en las actas solo se publicaron tres comunicaciones estas se presentaron porque hubo varias que se presentaron que no se publicaron pero nosotros la publicamos en la cuarta jornada está en versión castellana el uso que se hacía de este cuestionario esta base de datos que estaba ubicada en Vitoria en el servicio de restauración como he dicho aunque hay algunas versiones más o menos completas porque había otras personas que participaron en la realización de cuestionarios y entonces aunque nosotros centralizábamos la recepción hubo un momento en el que ya cada uno fue por su lado y se han ido completando de forma me imagino que distinta todos estos datos tenían una función básica que era la investigación general se podían obtener extraer datos genéricos a partir de las respuestas de todas las de todas las encuestas y crear medias o crear visiones así generales este es un estudio que es muy fácil de hacer y que nos marcan esto es de hace muchos años estos gráficos son bastante antiguos pero nos marcan cómo era la tendencia en esos momentos de ciertos usos o ciertas por ejemplo hoy en día las instalaciones serían mayoritarias y entonces no cosas así también se pueden hacer consultas puntuales de encuestas concretas y es verdad que en esto ya he comentado antes que son muy dispares la deoteiza es lacónica y además un poco como era él o sea que decía lo que se le ocurría en aquel momento mientras que por ejemplo la de Antonio López es muy extensa y da datos sobre materiales marcas etcétera o sea hay bastante diferencia de unas a otras antes antes comentaba que nosotros por problemas con la protección de datos personales con la ley de protección de datos pues resulta que no tenemos ese cuestionario abierto a consulta de todas las personas se pueden hacer consultas telefónicas o se pueden ver si se viene allí pero no se pueden enviar y no se pueden tener todas en algunas aparecen cosas muy interesantes como en esta que en el que Darío y Alba nos hace un gráfico sobre cómo ha hecho esas piezas y en qué empresas con qué empresas ha trabajado últimamente en todos los cuestionarios y cuando hacemos grabaciones en vida y tal sí que tenemos un formulario para el artista para que autorice su uso su uso con las restricciones que él vea y le aceptamos esas esas condiciones pero en principio que podamos prestar las que estén abiertas dependiendo un poco de sus de sus intenciones sí que hay algunos artistas que sólo admiten el uso para la restauración de su obra y de una forma más cerrada pero hay otros que sí que están abiertos a que puedan ser vistas por otras personas como he dicho después de ocho años yo pasé el relevo a a Pilar Sedano que era entonces la responsable de conservación de arte contemporáneo en el Reina Sofía y entonces se modificó el sistema con el que funcionábamos se comenzó a tener reuniones anuales siempre en Madrid en el Reina Sofía con mucha más asistencia de público y aquí lo veis bueno el salón se suele llenar con bastante más repercusión nosotros al trabajar como he dicho antes con el sistema más de ICOM realmente de ICOM de aquellos tiempos porque también ha cambiado eso nos reuníamos veintitantos treinta personas o quince eso quiere decir que discutíamos hablábamos y interrelacionábamos mucho más se iba a hablar y a discutir sobre temas y a llegar a conclusiones y a pasar experiencias ahora es un modelo distinto con mucha más repercusión mediática y con mucha más llega a muchas más personas pero en ese periodo primero perdón ya se había ido formando un un grupo de personas que luego muchas de ellas estaban como responsables o dentro de los organismos responsables en museos o en universidades o en centros de investigación ya he dicho antes que es el periodo en el que se crean el IBAM el Reina Sofía el Magba y el Centro Andaluz un poco después y ya se había generado una dinámica de colaboración de intercambio de experiencias entre los profesionales del sector a partir de los 90 también aquí nos vimos dentro de esa movimiento más global que he comentado antes y en esa línea y siguiendo lo que se estaba haciendo en otros en otros proyectos nosotros nos vamos sumando a ese tipo de trabajos es muy interesante que estos dos proyectos que presento muy someramente ambos están muy ligados a Inca y uno de sus objetivos es precisamente crear una red es crear una red internacional que trate todos estos problemas interdisciplinaria y abierta en el primer proyecto de conservación modern art que terminó se presentaron diez casos de estudio y se terminó con un congreso modern art y como veis a nosotros sí nos importaba porque estábamos allí vamos muchos de bueno yo conozco a la gente y mucha gente que aquí igual también conoce a todos en el caso de Insight Installation también estuvimos muchos de la gente que estábamos en los centros y en los museos más importantes de hecho en este caso participamos dentro del grupo que participó en España coordinados por Reina Sofía también participó el Magba el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo el Guggenhen nosotros el Museo Artio la colección de arte contemporáneo de la Fundación de la Caixa y el IBAM y ahí estamos en las jornadas en las en las distintas reuniones que se celebraron y en todos estos trabajos en todos estos grupos en todos estos proyectos parte de la del interés se centró en el estudio de la degradación de los materiales o en la conservación de las instalaciones desde distintos puntos de vista pero siempre han puesto el acento en la conveniencia de recoger información tanto sobre los materiales y técnicas empleados por los artistas como de sus intenciones opiniones y criterios a la hora de exponer y conservar su obra pero además una de las cosas que acabo de comentar se ha remarcado siempre la necesidad de que esta información sea compartida sea accesible a través de redes a través de internet etcétera para lo que y también se trabajaba dentro de estos proyectos era conveniente unificar criterios herramientas léxico etcétera la idea era que en una instalación que era de nuestra colección si iba a Holanda nosotros mandábamos un informe y en Holanda entendían perfectamente ese informe porque la terminología los criterios todos eran compartidos hoy existe en España mucha más gente que está trabajando haciendo encuestas desde la universidad desde proyectos particulares desde tesis doctorales mucha gente está haciendo pero además que ya no está dentro de un grupo como era entonces sino que es mucho más generalizado por ello siguiendo todas estas cosas que he ido comentando todas estas ideas y con ese objetivo de mayor divulgación y accesibilidad propuse como has comentado en el grupo en el plan nacional de conservación de patrimonio cultural del siglo XX la realización de esta base de datos que recopilará todos los registros de entrevistas los contactos los métodos de consulta etcétera bueno voy a ir de tiempo pero bueno voy a ir ya rápido en todo este periodo de tiempo y es una experiencia personal ha habido un cambio de criterio y de estrategia a la hora de hacer las entrevistas en primer lugar como he comentado antes empecé enviando los cuestionarios por correo pero esto tiene un inconveniente o varios inconvenientes muchas veces no se responden directamente ven un montón de hojas porque nosotros entregábamos el cuestionario que eran seis o siete hojas más una hoja en la que explicábamos para qué era para que nos asustaran que íbamos a ser respetuosos y que iba a tener un uso aceptable muchos artistas lo veían lo abrían lo cerraban lo dejaban y decían ya lo haré y ahí se podía quedar años sin hacer y cuando lo abrían y cuando se ponían a hacer muchas veces no entendían bien el sentido de las preguntas porque son preguntas y yo lo sé hechas desde el mundo de vista de la conservación nosotros entendemos qué decimos y qué queremos saber pero ellos no siempre y las respuestas suelen ser cortas cuando responden no incluyendo pues información que para nosotros puede ser interesante a partir de la incorporación en el grupo de de trabajo empezamos a realizar las encuestas las entrevistas de forma personal presencial con los artistas en este momento y además ya participaban otra gente no solo estábamos haciendo nosotros aunque yo he hecho muchas sino que participaba gente pues del Reina participaba gente del Museo de Bellas Artes de Bilbao de la universidad participaba mucha más gente que iba haciendo una, dos iban haciendo entrevistas entonces y siempre con los artistas eso tiene varias ventajas se puede explicar al artista la intención de las preguntas o el significado de algunos términos que no se entienden siempre por lo general se aumenta la cantidad y calidad de la información recogida se puede indicar al artista la importancia de incluir alguna información que para él puede ser poco relevante que lo comenta pero no lo va a poner igual conviene que lo pongas y se tiene además acceso a otro tipo de detalles sobre todo si la entrevista se hace en el estudio del artista etcétera porque vamos a ver en qué medio se mueve con qué materiales trabaja etcétera y además en la conversación va a salir siempre información que no va a quedar reflejada pero que nosotros vamos a registrar a partir de todos estos proyectos internacionales en los que se ha trabajado mucho en la metodología de las entrevistas hemos también modificado la forma de trabajo hoy en día sabemos que hay unas herramientas que se han desarrollado para la etnografía pero que nos sirven a nosotros y es que si queremos entrevistar a un artista es conveniente que establezcamos primeramente una relación se recomienda que quedemos para comer o tomar algo y que en esa comida hablemos de las mismas cosas que se le van a preguntar que sepamos muy bien cuál es su producción que vayamos muy bien preparados pero que se haga todo este tipo de comentarios de una forma relajada cuando luego se le pone delante de la cámara el artista ya ha elaborado las respuestas no le pilla de sopetón y además está mucho más abierto a hablar con alguien que conoce entonces es una forma de que las respuestas sean mejores más fluidas etcétera también hemos aprendido que hay que hacer repreguntas muchas veces porque tú haces una pregunta y la respuesta no es tú sabes cuál es la respuesta pero no ha respondido exactamente lo que tú sabes que él sabe entonces hay que volverle a hacer la pregunta de una forma que sí diga lo que realmente piensa entonces hay muchas técnicas y que se han desarrollado en concreto en Say Installation un apartado eran las entrevistas y ahí se desarrolló muchísimo ese tipo de cuestiones y sobre todo cuando son vídeo entrevistas son técnicas muy interesantes voy a poner algunos ejemplos de cómo hacemos cómo trabajamos esta es una entrevista hecha en el estudio del artista tiene la ventaja de que vamos a ver el estudio del artista el inconveniente de que hay que desplazarse y yo he estado durante años desplazándome y haciendo tres entrevistas en un día o sea un poco loco pero bueno está muy bien porque vemos más cosas y porque es un entorno confortable para el artista entonces eso mejora siempre la respuesta esta es una forma convencional hay veces que el artista viene al museo y va a hacer una exposición entonces aprovechamos para hablar con él sobre otras obras que tenemos y preguntarle las cuestiones o una visita sin más y aprovechamos para ver plantearle dudas sobre un tema concreto y en este caso estábamos una obra recién adquirida y que tenía no sabíamos muy bien cómo tratarla cómo estaba realizada y con el artista es la mejor forma de resolverlo o en el caso de algunos artistas que y en este congreso Moraza que es muy reacio a rellenar el cuestionario no lo ha rellenado todavía es seguirle mientras se está montando la obra entonces registrarle mientras se está montando la obra estas son formas de registrar pero hoy en día hacemos como hemos dicho también videoentrevistas videoentrevistas convencionales un entrevistador y el artista hablando interactuando y grabando esas respuestas tenemos varias en las que simplemente tenemos la información que se transmite a veces editamos aunque no debemos editar porque el problema de la edición nosotros es muy fácil hacer una grabación y tener el bruto de la grabación editarla porque no tenemos medios económicos editarla es otro cantar en este caso por ejemplo en la de Jacobo Castellano tenemos también la grabación de la instalación de una pieza y tenemos también imágenes de la exposición entonces es muy fácil editar incluyendo esas imágenes porque si no queda muy frío dos personas enfrentadas aunque luego hacemos normalmente no más de seis minutos porque ya tres seis minutos se puede aguantar pero más no o como en este caso con Álvaro Esplágaro que tenemos al artista tenemos las grabaciones de la sala y tenemos a él explicando cómo colocar esas piezas múltiples que le fabrica qué cosas son correctas y qué cosas no son correctas o tenemos este es un caso antes habéis hablado de un artista muerto es muy macabro decirlo pero las personas se mueren es verdad y hay veces que no hemos podido hacer una entrevista porque se ha muerto antes de hacerla o hay gente que se ha muerto después de hacerla en este caso es Teo Sabando Teo Sabando sabía que iba a morir y durante un tiempo estuvo realizando una labor de colocación de sus obras en los museos de adecuar ese tipo de cosas y nosotros aprovechamos porque teníamos que hacer una instalación que al final no llegó a hacerse y hicimos una entrevista muy larga con él en la que preguntábamos sobre esa obra de la instalación y sobre otras obras que teníamos en el museo entonces ahí estuvimos una mañana con él él murió unos meses después entonces una documentación fundamental porque él decía lo que quería para sus obras sabiendo que no iba a estar o sea que estaba diciendo realmente lo que quería para sus obras o aprovechamos que el artista está trabajando y realizamos la entrevista y registramos el trabajo entonces él está explicando cómo o realizamos directamente grabamos al artista trabajando esta es una oración antígoda ya se ve el formato y la calidad o otra instalación esta es una obra que era de los años 70 pero que no llegó a terminarse bien y se ingresó en el museo y terminaron la obra en el museo grabamos la realización y el montaje de la obra entonces está todo el proceso documentado o como en este caso cómo instala la obra como Javier Race coge estas obras que tiene con papel arrugado las arruga le da patadas pasa por debajo lo estira y lo coloca cómo va haciendo entonces tenemos el registro esta es una pieza que tiene es de dimensiones variables tiene múltiples sistemas puede ir hecho una bola o puede estar extendido y extendido con distintos grados de extensión y de doblado pero eso lo sabemos claro está registrado o tenemos al artista restaurando la obra en este caso Javier Pérez restaurando una obra muy sutil La nube de Venus que es una obra hecha una red hecha con crin de caballo y que tenía piezas rotas entonces el vino hizo la intervención y después nosotros grabamos la intervención y después nos dejó crin de caballo a partir de ahora somos nosotros los que vamos a hacer ya sabemos cómo lo ha hecho porque él nos lo ha hecho y lo tenemos registrado y además nos ha dado material para hacerlo entonces no es que él en este caso diga que sólo lo puede hacer él sino que no, no ya lo podéis hacer bueno ya para finalizar como hemos visto empezamos siguiendo esa ola que habían generado unos pocos especialistas la recogida y el registro de información directa de los artistas fue en principio una idea minoritaria se trataba de una excepción dentro de la forma de trabajar dentro de la restauración en el origen los formularios y los sistemas de registro eran simples rudimentarios e inconexos era lo que he dicho antes la prehistoria de la informática pero se ha ido desarrollando perfeccionando y universalizando a la par que los sistemas digitales una evolución que ha sido en términos históricos rápida se ha pasado de las primeras experiencias a finales de los años 60 con el desarrollo total completo a finales de los 90 de las primeras bases de datos registradas en ordenadores con tarjetas perforadas a consultas en la nube a los sistemas de internet en cierto modo yo creo que la digitalización ha ido imponiendo sus reglas en este mundo en cualquier caso todo ha pasado ha sucedido en un periodo de tiempo muy corto lo que pasa que si nos miramos al espejo si me miro yo al espejo soy consciente de que esta historia que como he dicho he vivido en primera persona ha supuesto profesionalmente al menos toda una vida y queda bastante claro ¿no? muchas gracias aplausos 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 aplausos